Mira, yo siempre hablo de que no hay de merecer Pues mismo aquí en el grupo Yo les digo, trato de ser justo con ellas Y a veces en el juego no hay justicia Porque todas se esfuerzan, todas tienen lo mejor Para jugar y tengo que decidir por once Pues por más de que hayamos sido El mejor equipo Y rompimos récord Nadie nos garantice que va a ser campeón O sea, hay que trabajar en la liguilla que sigue siendo diferente En el torneo Pues anotamos 50 y algo de goles Y si tú sumas ahorita en la liguilla ¿Cuántos hicimos? Si hicimos uno a Tigres Dos a Tigres, perdón Cuatro a América Y uno al Atlas O sea, son siete goles que pareciera que son pocos Pero la liguilla son así Entonces habrá que ser muy equilibrados En cuanto al notar y recibir Yo creo que esa fue la diferencia Para mí siento que fuimos justos Así es, por todo lo que hicimos Por cómo resolvimos la liguilla Yo pienso que sí somos justos campeones Creo que ahora viene lo más difícil En el sentido de que Tienes que estar muy atento para que el jugador La jugadora no se vuelve Que los pisen la tierra Porque eso te puede cambiar un poquito tu forma de pensar Y hay que enfocarnos en eso Entonces el tema de reforzar el equipo El equilibrador a las líneas Eso es muy importante para lo que viene Mira, no, no te puedo decir Porque ya no me encarné de eso Así sé algunos nombres que están por ahí Pero bueno, vamos a ver Qué se va dando Y van a ir a estar De repente con Nicolás Para ver qué es lo que hay en el mercado Qué podamos traer Qué podamos prestar Y la idea siempre es fortalecer el equipo Para pensar en volver a ser campeón No lo visualicé Cuando llegó Ania Ya habíamos traído a Lucía Para reforzar ahí Entonces llegó el tema de Ania Que también le estaban buscando reforzar a la central Seguí visualizando esas variantes Si Rebeca no está cuando vaya a selección No sé que tantos partidos me las puedan quitar Misma Mariana Que teníamos en las temporadas Todavía era la selección O sea, habrás de estar cubiertas Y no, no Que te hagan desprevenido Cuando llegues a tener opción Que ya sea por selección o lesiones Y creo que este torneo Supimos manejar ahí el grupo Bastante numeroso Pero respondieron a muchachos Cuando les tomó Mira, claro Claudia siempre ha tenido mi confianza Ha sido mi portero número uno Más allá de que se haya podido equivocar En algún momento Siempre le transmitimos confianza Ella sabe que se ha equivocado Pero trabaja siempre por mejorar Y yo creo que la confianza era ella misma Y fue la que marcó diferencia Y mira, ha sido como dices tú Criticada Pero siempre sacaba casta Y en un momento importante Mostró su valía Mira, tantos años que he estado en el club La verdad, pues me siento Una gran satisfacción El haberse pertenecido todavía muchos años Y tener estos logros Pero la verdad No sé yo lo que piensa Yo soy el primero Yo estoy en el primero No, no A mí me gusta buscar hacer bien trabajo En la posición en la que me encomiendan Acá del club Y pues claro que me gusta Y me siento con satisfacción Por lo que hicimos Pero es un parte de lo que Para eso estamos aquí en el club Para trabajar Hacer las cosas Yo me veo aquí Pero no puedo hacer los mismos resultados Sí, mira En sí no es en ese tenor Pero sí yo transmitirles confianza En el sentido de que Sí, la gran temporada que hemos hecho Nadie nos regaló nada Habrá que enfrentarla con mucha tensión Y la liga La jugamos de otra manera Y al enfrentarnos en la final Y al enfrentarnos en la final con Tigre Yo creo que sí Había que tocar con mucha tensión Y jugar de la mejor manera Casi casi perfecta Para poder superar al rival O sea, para mí Lo que hemos identificado Sabiendo que Tigre Es un rival de mucho peligro Yo visualizaba que Tener controlado a Valle Podríamos tener un margen Mejor para ganar Sin jugar a Kati Sin jugar a Belén O sea, lo que también Es un medio campo fuerte Entonces yo creo que En los dos partidos Más allá de que en el primer tiempo De la ida Nos sufrimos Yo creo que lo demás Estuvo un partido muy parejo Y bueno, al final Jugamos muy, muy, muy atentas Con mucha seguridad en defensa Y aparte que Que había salido en su mejor momento Ese día Pero mira Nosotros no le mandamos A casa especial a Valle Estuvimos atentos Que Aña estuviera atento Ahí para una cobertura Que Enrique buscara ganar Ese mano a mano Más de los que pudiera perder Porque el primer partido Sí sufrió mucho En el primer tiempo Porque el segundo Mejoró mucho Y en esta En este partida Recuerdo más o menos A lo mejor Unas tres jugadas De peligro de Valle Las demás pareciones Que estuvo controladas En las tres Me pudo comer ahorita El alquiler que sacó Claudia Al centro que remató Esta niña Benzondo Al final Que tuvo margen Para centrar a Valle Y con el lado A lo mejor Pero podría alguna De las que se le haya escapado Pero en sí En sí En sí En sí El arma fuerte Porque creo yo Mira Yo hablé con ellas El torno pasado Y me sentí que Sian unas posiciones Que podía reforzar Y hablé con ellas Y se quedaron En el equipo Y iban a trabajar Para tener una posibilidad De jugar Porque sí Les dije muy claro Que iba a buscar Esa posición específica Y que tuvieran que darse Para competir Y bueno La que tuvo un poquito Más de oportunidad De jugar fue Celera Alexia En ese sentido Llegaron dos jugadoras Que al final Se dio Y bueno Fue más fuerte La competencia Pero traté de dar Esa oportunidad A las tres A lo mejor Alguna con menos Oportunidad Pero tuvieron su chanza Y bueno Al final La decidí Por ahí La verdad La verdad Gracias por ver el video.